Es ahora amargo por cómo terminó el partido, pero bueno, sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, después te paraste y nada, íbamos 3 a 1 ganando y nos dieron vuelta, pero creo que perdimos bien. ¿Duelen este tipo de derrotas? ¿Cuando tenés un partido controlado y se te va de las manos? Sí, obvio, ni hablar, duele mucho por cómo se dio más que nada al final y aparte no solo eso, duele el resultado porque esto sigue y nos echaron varios jugadores también que eso duele más, creo. ¿Hubo exceso de confianza tal vez de los jugadores, del técnico, por cómo se está dando el partido, que estaba controlado, que no se veía para el derrubido por ningún lado? Y la verdad que puede ser eso y a veces te juegan contra y bueno, íbamos ganando 3 a 1, hicimos un par de cambios ahí que dejan que hablar, no entendimos bien y quizás eso, un poco de confianza, no digo el 3 a 1 que se nos vinieron arriba y bueno, mérito de ello. Miguel, ¿cómo afecta el parate? ¿Ustedes lo sienten? En realidad nosotros, un grupito aparte, seguimos entrenando en la ruta sin molestar al club, digamos, y bueno, tratamos de mantenernos corriendo y eso, pero obvio que afecta porque vos venías en ritmo, veníamos de ganar un partido muy importante a Anglos y bueno, ahora se nos dio vuelta todo, pero tranquilo que falta mucho todavía.